Rodolfo Carrión, Rodolfo Carrión, Rodolfo Carrión, Rodolfo Carrión, Rodolfo Carrión, Guillad, amor saluda, amor saluda. Los restos del querido actor y comediante Rodolfo Carrión, más conocido como Fel Pudini, fueron incinerados en el crematorio Renacer del Ejército en Chorrillos. Antes de su cremación, el sábado 28 de septiembre, se celebró una misa de cuerpo presente a las 11 de la mañana en honor a su memoria, donde familiares, amigos y colegas del mundo artístico se reunieron para despedirlo y rindieron un homenaje a su legado en la comedia peruana. El velorio tuvo lugar en Caffae, ubicado a pocas cuadras de Panamericana Televisión, un lugar que para muchos se transformó simbólicamente en el set de Risas y Salsa, el recordado programa humorístico que dio fama a Fel Pudini y a muchos otros artistas del espectáculo. Desde tempranas horas de la mañana, el local recibió a figuras emblemáticas del mundo del entretenimiento que llegaron a darle el último adiós a este gran actor y amigo. Fel Pudini, cuyo legado en la comedia quedó plasmado en íconos personajes como el jefecito y Batman y Robbie, dejó una marca indeleble en la televisión peruana, especialmente a través de los programas cómicos que marcaron una época. La figura de Rodolfo Carrión como mentor y guía para muchos comediantes jóvenes fue una constante a lo largo de su carrera, donde su generosidad y disposición para enseñar siempre estuvieron presentes. Descansa en paz, Rodolfo Carrión.